¡Aquí estoy! ¡Ima play! En camino. Es algo lento, está fuera de condición física. Las arreglas se aplican a los dos. Temo que no cumplir. Adiós. Confíen en mí. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! McLean ¿Se puede ver el subterráneo? ¿Cuántos camiones de bomberos contaste? Déjame ver Por lo menos uno de los cinco ¡Vamos, entran ahí! ¡Oficial, dígale a esa gente que se aleje! Tenemos reportes de raspaduras, cortadas y un par de contusiones El paro de un barcapasos y se le rompió la fuente a una embarazada ¡Eso es todo! ¿Cómo está, John? Todavía no escucho bien Pues es un milagro que todavía estés vivo ¡Un maldito milagro! Ese es el problema, Joe ¿Eh? La parte milagrosa ¿Cuáles serán las oportunidades de llegar? Cero La bomba iba a explotar sin importar nada Quería que estuviéramos aquí Así que no me culpes La bomba iba a explotar sin importar nada ¡Gracias!